De inmediato nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre. Continúa la celebración del Bicentenario del Congreso de Angostura, sesión especial. Escuchemos al presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón. Nos dan la identidad. Como decía ayer nuestro profesor Aristóbulo, en una excelente exposición que hizo, resumiendo ese mensaje que da nuestro libertador en el discurso de acá al frente, la Casa de Angostura, del Congreso de Angostura, que nosotros somos así. El libertador lo dijo, no somos ni africanos, ni norteamericanos, ni indígenas, somos así. Un pueblo que se forjó a sangre y fuego. Un pueblo que se formó con la virtud, con la moral, esa moral que rescató nuestro Comandante Supremo cuando dijo, por ahora. Y ese por ahora es para siempre, porque siempre vamos a tener patria, patria de Bolívar. Y acá en el altar de la patria, porque aquí nació la patria. Aquí nació, con su ingenio Bolívar, se fue a exportar libertades. Y consolidó la Tercera República, que es la que ahora nosotros estamos rescatando. Y aquí estuvo Piar, estuvo Bermúdez. Estuvieron todos esos héroes que nosotros llevamos en nuestra sangre, sangre de zambo, de indio, de negro. Y acá nosotros le juramos al mundo que la revolución se mantiene por siempre. Y que nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro único presidente, cuenta con este pueblo, pueblo de guerreros, de mujeres luchadoras, honestas, juventud, divino tesoro. Presidente Nicolás, esta mañana nos acompañó. Siempre cuente con este pueblo de Venezuela. Mi capitán Diosdado, sea usted bienvenido siempre junto con estos insignes venezolanos y venezolanas. Esta tierra del Estado Bolívar es la tierra de todos nosotros. ¡Chave vive! Dios lo bendiga. Muchas gracias, mi capitán. Gracias a nuestro querido gobernador, hermano. Siempre digo que conocimos a Justo en Batalla. Y ahí es donde se conoce a los verdaderos patriotas. Cuando hay que exponer lo único que tiene un patriota, su vida. Y este compañero lo ha hecho por la patria, por la revolución, y hoy está al frente de este hermoso Estado Bolívar. Hombre trabajador, humilde, sencillo, al lado del pueblo. Con problemas como toda Venezuela, pudiéramos decir el Estado Bolívar, pero con la firme decisión en socialismo de llevar adelante el Estado Bolívar y nuestra patria toda. Hacemos mención que temprano estuvo aquí nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, que anda dándole la vuelta al país con los ejercicios militares, en homenaje al Congreso de Angostura. Por aquí pasó, temprano, muy temprano, estuvo, hizo una ofrenda floral, ahí estuvo nuestro gobernador. Y aquí estamos, la Asamblea Nacional Constituyente, rindiéndole honores al pueblo de Bolívar, al Congreso de Angostura. Yo quiero, sin más preámbulos, dejar en el uso de la palabra a nuestro orador de orden. Nada más y nada menos que el extraordinario camarada, hermano, profesor, Aristóbulo Isturis Almeida. Uno puede decir... ...de Aristóbulo... ...muchas cosas buenas. ...muchas cosas, cosas buenas. Aristóbulo ha sido un ejemplo para la juventud de nuestra patria, maestro de generaciones, pero más que maestro de generaciones, un compañero en las buenas y en las malas. Un extraordinario ser humano. Nos consta de su esfuerzo y su lucha desde muy joven, formado al calor de otro gran maestro, el maestro Prieto. Así ha surgido nuestro Aristóbulo Isturis, que hoy, en verdad, para nosotros es un honor que en esta Asamblea Nacional Constituyente, yo debo aclarar que Aristóbulo es constituyente, lo tenemos prestado en labores de gobierno, pero él es constituyente, constituyente con todas las atribuciones, responsabilidades de un constituyente, de una constituyente. Y que hoy sea nuestro hermano Aristóbulo el orador de orden, aquí, en los 200 años del Congreso de Angostura, nos llena de felicidad, porque es un reconocimiento a un gran hombre, a un gran ser humano, a un luchador incansable. Aristóbulo Isturis, por favor. ¡Viva la patria! ¡Viva! Compatriotas Diosdado Cabello, Tania Díaz, y demás compatriotas directivos de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas constituyentes, compatriotas gobernadores y gobernadoras, compatriotas alcaldes, alcaldesas, no nombre a Gladio Requena, chico. Eso sería error histórico. Compatriotas concejales, concejalas, patriotas diputados a la Asamblea Legislativa, Consejo Legislativo, compatriotas del Poder Popular, todo el pueblo de Guayana, permítanme agradecerle infinitamente a Diosdado, a Tania, a Gladys, a Fidel, a todos los compatriotas de la Directiva, y a todos los constituyentes, el honor que me hacen en designarme orador de orden un día como hoy, un día histórico. De verdad, me llena de orgullo, se los agradezco infinitamente. Quiero saludar a mis compañeros ministros y ministras que están presentes, quiero dar un saludo a todos los compatriotas de la juventud que están aquí, a todos los representantes del Consejo de los Pueblos que están aquí, y quiero dar un saludo especial, Diosdado, me lo permiten, a los compatriotas del Congreso de la Juventud Patriótica Estudiantil, que han tenido reunido aquí desde el día lunes, con representación de todos los estados del país, en un extraordinario Congreso, y agradecerle al Gobernador Justo y a todo el equipo de la Gobernación, toda su colaboración que han tenido con la comisión que preside el Vladimir Padrino, nuestro ministro de la Defensa, que es la comisión, ¿verdad?, que designó el presidente para la organización de la conmemoración de estos 200 años del discurso de Angostura. Así es que, muchísimas gracias, justo a ti y a todo el equipo de la Gobernación, en nombre de Padrino, como presidente de la comisión y de los miembros de la comisión, que agradecemos, creo que han contribuido los actos a profundizar en la conciencia patria, en el fervor patrio, y en la conciencia sobre todo de nuestros muchachos, de nuestras muchachas y de nuestro pueblo. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, me han designado para que haga algunos comentarios, análisis, y comparta con ustedes algunas reflexiones sobre un hecho histórico que hoy cumple 200 años. Nada más y nada menos que el discurso de Angostura del ciudadano Simón Bolívar. Una tontería. Simón Bolívar en Angostura hace 200 años. No voy a hablar del Congreso de Angostura. Me pidieron que hablara del discurso del libertador en Angostura. Pero como todo hecho histórico, es muy importante que nosotros entendamos que los hechos históricos se asumen no sólo para conocer el pasado, sino que el conocimiento de los hechos históricos ayudan, son fundamentales para acertar en la interpretación del presente. Y sólo acertando en la interpretación del presente podemos estar en condiciones de construir un futuro exitoso. Nosotros estamos en ese proceso. por eso es importante que hoy hagamos un alto en todas nuestras actividades. Después que estuvimos aquí esta mañana nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros teniendo como escenario a los constituyentes y al pueblo de Guayana para reflexionar sobre todo en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque el Congreso de Angostura es nada más y nada menos que el segundo Congreso Constituyente. no pueden dejar los constituyentes de la República de venir a este escenario para construir un espacio de reflexión que pueda ser compartido por el pueblo. En segundo lugar es muy importante que cualquier hecho histórico nosotros lo ubiquemos en un contexto. Permítame entonces decir que hay un hecho histórico que es fundamental para entender lo que ocurrió en Angostura en el Congreso de Angostura y ese hecho no es otro que la conquista de Guayana. Sin conquista de Guayana no tuviésemos independencia en Venezuela ni tuviésemos independencia suramericana. Por eso yo creo que hoy es un día para que nosotros reivindiquemos a Manuel Piar. Con el control del territorio de Guayana por parte de los patriotas comienza la etapa final de la guerra de independencia en Venezuela y en Sudamérica. Los patriotas logran el control del territorio desde Angostura hasta Santa Fe. Las riberas del Orinoco de la Pure del Meta de la Arauca garantizan una salida al mar se refuerza la logística la rica región de Guayana ofrece productos agrícolas alimentación ganado caballos es decir lo fundamental para garantizar la independencia de la nueva Granada y de Venezuela. Además crea las condiciones para que Bolívar logre la concreción de un sueño como es fundar el Correo del Orinoco y además el escenario para hacer la convocatoria al Congreso de Angostura. Esto da como producto el nacimiento de la Tercera República fortaleciéndose esta administrativa e institucionalmente. Ya en abril de 1817 Bolívar cruza por primera vez el Orinoco. La batalla de San Félix se produce el 11 de abril de 1817. Este hecho histórico cambia el curso de la guerra de independencia y en julio y agosto de 1817 los patriotas ocupaban Guayana. Este proceso logra concretarse en agosto del año 17 cuando el almirante Luis Brion derrota las tropas españolas de la Armada en aguas del Orinoco. Con este acto se sella la conquista de Guayana. En este proceso va a jugar un papel fundamental el Correo del Orinoco viejo anhelo del Libertador. Ya en 1816 el Libertador había traído una imprenta la cual se perdió en la derrota de Okumare y en 1817 llegó otra de Trinidad y ya para el día 27 de junio de 1818 sale el primer número del Correo del Orinoco. Entretanto por su parte el Imperio Español insiste en restablecer su autoridad. Acecha la injerencia imperialista Venezuela. La Santa Alianza Europea amenazaba en noviembre del 18 y España exigía la restitución de sus colonias con el apoyo de las altas potencias. Venezuela reacciona y Bolívar y Bolívar indignado publica en la primera página del Correo del Orinoco el 20 de enero de 1819 la declaración de la República de Venezuela la cual había firmado en noviembre de 1818. Con esta publicación Bolívar rechaza las pretensiones de la España de reconquistar su territorio. Es bueno ver un poco el contenido de esa declaración que es histórica porque se nos parece mucho al día de hoy. En el contenido de dicha declaración se sostiene uno que la República de Venezuela por derecho divino y humano está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente libre y soberano. Dos que la España no tiene justicia para reclamar su dominación ni la Europa derecho para someterla al gobierno español. Y así sucesivamente el documento hasta llegar al numeral 7 donde se deja claro la firme determinación de ser libres. Dice así últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos que ha derramado la gran parte de la sangre de sus hijos que ha sacrificado todos sus bienes todos sus goces todo cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos y que por mantenerlos ilesos como la divina Providencia se los ha concedido está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse entero en medio de su ruina si la España la Europa y el mundo se empeña en corvarla bajo el yugo español ese es el contenido de la declaración de la República de Venezuela y yo quiero hacer énfasis en eso porque cuando uno escucha Nicolás Maduro y ve nuestras declaraciones parece que fuese el mismo día es de observar que los imperialistas siempre se resisten a reconocer los procesos de emancipación de los pueblos para España nosotros seguíamos siendo su colonia muy parecido a lo que nos ocurre hoy con los Estados Unidos quienes se resisten a reconocer en la práctica que no somos parte de su patio trasero que somos un país libre soberano e independiente ayer fue Bolívar desde Guayana quien enfrentó a España y a la Santa Alianza Europea en defensa de nuestra soberanía que casualidad hoy en la mañana desde esta misma plaza aquí en Guayana fue Nicolás Maduro quien enfrentó a los Estados Unidos a la Unión Europea y al mundo entero de ser necesario es Nicolás Maduro quien está al frente de su pueblo en la defensa de nuestra libertad nuestra independencia y nuestra soberanía es en este contexto compatriota que se convoca al Congreso de Angostura pero es también el contexto en el cual conmemoramos los 200 años de la instalación de dicho Congreso el Congreso de Angostura se instaló el 15 de febrero de 1919 y es allí donde el libertador pronuncia su célebre discurso en el acto de instalación del mismo es célebre la introducción que hace Bolívar cuando dice señor dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta pareciera que todavía retumba frente a esta Plaza Mayor de Angostura la fuerza del libertador pronunciando su célebre discurso del Congreso de Angostura hoy cuando conmemoramos 200 años de ese magno Congreso encontramos en el contenido de las palabras y de la acción del presidente Nicolás Maduro en la mañana de hoy la misma fuerza de la voz del libertador llenando la patria de un irreductible espíritu libertario que rescató nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que nos lo legó siendo el presidente obrero el presidente pueblo el defensor de la paz y la patria Nicolás Maduro Moro quien lo preserva desarrolla y ejecuta para que continuemos como pueblo avanzando hacia la conquista de la suprema felicidad social el libertador comienza su discurso expresando el reconocimiento a la soberanía como fuente de autoridad legítima la soberanía como fuente de autoridad legítima el respeto a la voluntad soberana y el reconocimiento al Congreso como árbitro del destino de la nación que contrario a esto pretenden sectores de la derecha venezolana asumir el poder por una vía contraria Bolívar se esmera en caracterizar la época de la república cuando han transcurrido nueve años de guerra apela la historia para explicar el origen del desarrollo de todos los elementos que él llamó desorganizadores la tempestad política la guerra sangrienta la anarquía popular presentados en la época de la república que le ha tocado presidir al depositar en mano de los legisladores el mando supremo de Venezuela dice Bolívar legisladores yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la república Bolívar presenta un proyecto de constitución en la cual expresa toda la profundidad de su pensamiento político y vale la pena espaciarse por el contenido de ese pensamiento dice Bolívar nosotros no somos europeos no somos indio sino una especie media entre los aborígenes y los españoles somos americanos por nacimiento y europeos por derecho hemos venido siendo víctima por tantos años de sometimiento de la tiranía hemos cargado vicios en medio de la ignorancia somos fácil presa de la manipulación política estábamos de espalda lo que significa gobernar carente de virtudes y allí la célebre sentencia del libertador cuando afirmó por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición la esclavitud es hija de las tinieblas un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción como pueden ver el libertador se pasea por todos estos argumentos históricos para explicar por qué nuestro pueblo víctima de la ambición la intriga y la inexperiencia no estaba preparado para el ejercicio de la libertad y concluye con Rousseau la libertad dice Rousseau es un alimento suculento pero de difícil digestión el libertador invita a los legisladores a meditar a tomar estos elementos en consideración antes de asumir su tarea de construir los fundamentos de una república naciente asimismo los alerta sobre la necesidad de acertar en la escogencia de la naturaleza y la forma de gobierno para garantizar la felicidad del pueblo el libertador hace referencia a las diferentes formas de gobiernos conocidas a través de la historia nos recuerda que muchas naciones en la antigüedad y en la época moderna han logrado sacudirse de la opresión pero no necesariamente esto los ha conducido a gozar de la libertad aun cuando la naturaleza nos dota al nacer del incentivo de la libertad para Bolívar solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad y señaló al separarse Venezuela de la nación española ha recobrado su independencia su libertad su igualdad su soberanía nacional constituyéndose en una república democrática proscribió la monarquía las distinciones la nobleza los fueros los privilegios declaró los derechos del hombre la libertad de obrar de pensar de hablar y de escribir eso no era suficiente Bolívar estaba persuadido de que el gobierno de Venezuela debe ser reformado debe reformarse y se atreve a tomar la iniciativa en un tema que considera grave por lo polémico para ese momento señala que aun cuando admira la constitución federal la misma es inaplicable en nuestro estado por las características que hemos definido con anterioridad Bolívar asume el centralismo horrorizado por las divergencias por las confrontaciones generadas por el espíritu que caracteriza el sistema federal planteó ante el congreso lo siguiente he sido arrastrado a rogaros para que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los estados de Venezuela en una república sola e indivisible en opinión del libertador es esta una de las más urgentes medidas que debe tomar el congreso y concluye recordando el espíritu de las leyes con Montecu para señalar que estas deben ser propias para el pueblo que se hacen deben ser relativas a cada país el primer congreso de Venezuela en su constitución federal consultó más el espíritu de las provincias que la idea sólida de conformar una república a juicio del libertador en nosotros había venido privando el interés de las provincias y esto ha conspirado contra el espíritu republicano hoy convencido del centralismo hace un llamado al congreso a corregir la obra de nuestros primeros legisladores tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte que más bien es un compuesto de África y América que una emanación de la Europa Bolívar profundiza en uno de los temas que más preocupación le causó el tema de la igualdad y señala que los ciudadanos en Venezuela gozan todos por la constitución intérprete de la naturaleza de una perfecta igualdad política refiere que aún cuando esta igualdad no haya sido un dogma en otras latitudes nosotros deberíamos consagrarla para corregir las diferencias existentes Bolívar fue realmente enfático insistente y exigente ante el congreso con el tema de la abolición de la esclavitud a tal punto que llegó a plantear yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos como imploro mi vida y la vida de la república y fíjense que pasó el congreso de angostura la constitución y la esclavitud siguió al referirse al sistema de gobierno destaca que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política el libertador asume el gobierno republicano teniendo como base la soberanía del pueblo la división de los poderes la libertad civil la proscripción de la esclavitud y destaca la igualdad como elemento que permita fundar como aún todo la especie humana las opiniones políticas y las costumbres políticas visto desde hoy un planteamiento de esa naturaleza nosotros podemos verlo como un planteamiento normal y natural pero hay que ver el momento en que Bolívar planteó la necesidad de fundar como aún todo la especie humana en una sociedad de castas donde el color de la piel ya te ubicaba un estatus en la sociedad y en esa sociedad fue donde Bolívar planteó la necesidad de fundir como aún todo la especie humana las opiniones políticas y las costumbres políticas el libertador llama la atención sobre los peligros que hay que evitar y hace un recorrido por la historia universal un recorrido histórico comenzando por la antigüedad se va a Grecia y en Atenas señala de Atenas exalta la democracia pero alerta sobre las debilidades de este sistema a pesar de Solón su más sabio legislador asimismo analizó la República de Esparta analiza la obra de sus más grandes legisladores y filósofos Licurgo Pisistrato Pericle la República de Tebas para concluir que a veces son los hombres no los principios los que forman los gobiernos y destaca la necesidad de hombres virtuosos hombres patriota hombres ilustrados son los hombres que constituyen la República aquí se puede observar claramente la marcada influencia la profunda influencia de Simón Rodríguez sobre el libertador saben ustedes que Simón Rodríguez en el momento en el cual las colonias nuestras en América comienzan a romper con las potencias europeas y comienzan a liberarse tenían que tener una respuesta ¿qué hacer? había la necesidad de construir nuevas repúblicas ¿cómo hacerlas? si nunca habíamos gobernado y es donde Simón Rodríguez dice si quieren tener nuevas repúblicas empiecen por formar nuevos republicanos sin nuevos republicanos no habrá nuevas repúblicas el ser humano la gente cuando Simón Rodríguez habla de nuevos republicanos está hablando de los hombres virtuosos de los hombres patriotas de los hombres ilustrados de los cuales nos hablaba nuestro libertador Simón Bolívar Bolívar continúa en su análisis y llega a Roma valora la grandeza de Roma y concluye que la grandeza de Roma más que en sus propias instituciones descansa en las virtudes políticas sigue Bolívar haciendo énfasis en las virtudes como un componente esencial se pasea por los tiempos modernos aborda a Inglaterra y a Francia destacando las bondades y los vicios de estos gobiernos el libertador recomienda a los legisladores instruirse sobre estas experiencias vean Grecia Roma Francia Inglaterra América del Norte pero les advierte y insiste en la advertencia no olvidar jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su teoría ni en su forma ni en su mecanismo sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye no obstante destaca Roma y a Gran Bretaña como las naciones que más han sobresalido durante el tiempo antiguo y el tiempo moderno y concluye recomendando la constitución británica como la más compatible con nuestra frágil naturaleza el libertador propone el senado hereditario y un poder ejecutivo en la persona de un presidente yo quiero tocar tres temas muy brevemente que son importantes en el discurso de Angostura la educación el poder moral y la creación de la gran Colombia la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del congreso moral y luces son los polos de una república moral y luces son nuestras primeras necesidades Bolívar allí se inspira en Atena en el aerópago en los guardianes de las costumbres y las leyes en Roma en sus censores y sus tribunales domésticos y sostiene el libertador que no basta con que un pueblo sea libre y fuerte sino debe ser también virtuoso insiste Bolívar en las virtudes como un componente fundamental en el accionar político las virtudes no son otras cosas que los valores que los principios incorpora Bolívar además la experiencia de Atenas con sus áuteros establecimientos e incorpora una cuarta etapa que incluye la infancia y el corazón de los hombres las buenas costumbres y la moral republicana son básicas y esenciales en las virtudes de los hombres Bolívar se sintió en la necesidad y tuvo la audacia de proponer un cuarto poder el poder moral con el fin de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado basado en las experiencias de los griegos y los romanos en la antigüedad y que bien pudiera ser mejorado con nuestra experiencia y con las luces así mismo ordenó el libertador la distribución de los viernes nacionales conforme a la ley que a nombre de la república él había decretado en beneficio de los militares para los hombres que habían experimentado la crueldad de una guerra horrorosa padeciendo las privaciones más dolorosas debe llamar la atención del gobierno esos hombres esas familias y en consecuencia él ordenó recompensarlos con bienes nacionales la reunión de la nueva Granada y Venezuela en un grande estado ha sido el voto uniforme de los gobiernos de esta república la creación de la gran Colombia Bolívar materializa la doctrina de la patria grande y en lo adelante no descansará en este empeño que lo llevará en el futuro a confrontar la doctrina Monro en 1823 y a convocar el congreso aficiónico de Panamá por cierto esta visión de Bolívar con el fracaso de la cociata la separación de la gran Colombia fue retomada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría y llevándolo a la concreción con el Alba Petrocaribe Unasur la Celac siempre buscando la unión de los pueblos y la creación del espíritu nuestro americano la patria grande de la cual nos hablaba el libertador Simón Bolívar finalmente el libertador instituyó la orden de los libertadores de Venezuela como un acto de gratitud nacional en reconocimiento a los sacrificios hechos por la libertad y el heroísmo republicano no podemos terminar estas reflexiones sin vincular el pensamiento de Bolívar en Angostura con el proyecto de gobierno de Bolívar que es el proyecto bolivariano hoy precisamente cuando conmemoramos 200 años del congreso de Angostura resulta insonlayable la necesidad de reivindicar su esencia política ideológica porque allí están plasmados las raíces del plan estratégico moral y luces planteado por el comandante supremo Hugo Chávez allí están los postulados de la batalla nuestra por una mejor patria los elementos fundamentales del árbol de las tres raíces el comandante Chávez nos habla a través de su legado para enseñarnos el crisol de un pensamiento propio surgido de una disyuntiva existencial auténtica en su venezolanidad donde irrumpieron las ideas que llevaron adelante el proyecto bolivariano plasmado en las páginas de un texto vital para nuestro proceso revolucionario como el libro azul el texto escrito por el comandante supremo explica los elementos filosóficos e históricos asumidos por la juventud militar al momento de iniciar el proceso revolucionario los cuales integran el ideario de tres líderes históricos Simón Bolívar Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez sobre el cual se diseñó el proyecto nacional Simón Bolívar y que hoy se expresa como el plan de la patria este modelo teórico político que lleva el nombre de árbol de las tres raíces fue el que inicialmente le dio el nombre al ejército bolivariano revolucionario 200 que más tarde se convertiría en el movimiento revolucionario bolivariano 200 nombre con el que se impulsó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 el conjunto de ideas presentada en esta obra fueron la bitácora de los jóvenes militares patriotas de entonces y la simiente del proyecto bolivariano dijo Chávez renacido entre los escombros y se levanta ahora a finales del siglo XX tiene un encuentro pendiente con la victoria nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable expresó el comandante Chávez en las primeras páginas del texto y nosotros lo recibimos hoy como un compromiso que debemos continuar con nuestra lucha para materializarlo quiero terminar con unas reflexiones sobre la declaración de la república de Venezuela hecha por el libertador en noviembre de 1818 y que hizo referencia a la misma en el marco del discurso de Angostura se me parece lo más es mejor dicho es lo más parecido al momento actual quiero culminar con las palabras utilizadas por el libertador en el congreso de Angostura para motivar la importancia de la declaración de la república de Venezuela calificada como el acta más heroica más digna de un pueblo libre decía Bolívar es la que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al congreso ya sancionada por la expresión unánime del pueblo libre de Venezuela dijo Bolívar convencida Venezuela de poseer la fuerza suficiente para repeler a sus opresores ha pronunciado por el órgano del gobierno su última voluntad de combatir hasta expirar por la defensa de su vida política no sólo contra España sino contra todos los hombres si todos los hombres se hubiesen degradado tanto que abrazasen la defensa de un gobierno devorador cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de la inquisición un gobierno que ya no tiene dominio sino desiertos ciudades sino ruinas vasallos sino tumbas no otra cosa quiere el imperialismo norteamericano y sus lacayos contra el pueblo venezolano por eso Nicolás Maduro ha enarbolado el espíritu de la declaración de la república de Venezuela hoy bolivariana para conducir a su pueblo con toda seguridad a otra victoria en la lucha por la patria por la paz por la soberanía y por la independencia de nuestro pueblo que viva la patria que viva el congreso de angostura viva Bolívar viva Chávez viva Nicolás Maduro viva la unión cívico-militar leales siempre leales siempre muchas gracias camarada bien escuchamos parte de las declaraciones del profesor Aristóbulo Isturiz Almeida ministro del poder popular para la educación y vicepresidente también del área social y territorial donde resaltaba el punto único del día la sesión especial con motivo a la conmemoración del bicentenario de angostura le recordamos que esta actividad se está llevando a cabo específicamente desde Ciudad Bolívar en la plaza Bolívar desde el municipio Eres vamos a continuar escuchando parte de lo que se lleva a cabo el día de hoy en esta sesión especial siéntese por favor luego de escuchar estas extraordinarias palabras de nuestro querido hermano constituyente soldado de los pueblos Aristóbulo Isturiz Almeida profesor Aristóbulo Isturiz Almeida gracias Aristóbulo por tu enseñanza yo solo quería recordar que aquí estuvo nuestro comandante Chávez la última vez que vino aquí a esta plaza fue en el año 2012 con su enfermedad a cuesta dijo yo voy para angostura se vino para acá para angostura nos habló ahí siempre tan premonitorio tan eficaz y eficiente diciendo lo que iba a ocurrir nos alertaba ahí de los sectores de la derecha que de alguna manera han querido restaurar la vieja república y nos alertaba porque en esos días habían ocurrido las elecciones primarias de la de la derecha para escoger un candidato que ellos hicieron trampa entre ellos y hubo una decisión allí de el tribunal supremo de justicia de preservar las actas y los votos para contar los votos ante el reclamo de algunos candidatos que perdieron las elecciones según los resultados pero que ellos se creían ganadores y que hizo la derecha en ese momento ante la sentencia del tribunal supremo de de justicia decidieron quemar las actas eso es lo que harían hoy en venezuela quemar la patria quemar nuestro suelo patrio y el comandante chávez comparaba eso con lo que él tuvo que hacer cuando recibiendo la presidencia de la república llamó a la asamblea nacional constituyente y el tribunal supremo de justicia le cambió la pregunta y él lo dijo así textualmente tragué arena tragué arena y luego recordó cuando aquellos magistrados del TCJ dictaminaron que aquí no hubo golpe de estado ni secuestro del presidente sino que un grupo de militares preñados de buenas intenciones lo estaban custodiando esto es para para la historia nuestra pues y decía el comandante allí imagínense ustedes que ellos sin ser gobiernos son capaces de hacer eso imaginémoslo siendo gobierno que harían viene todo esto a colación ante la violación flagrante de esta constitución por sectores de la derecha que sin ser gobierno aún quieren ser gobierno sin ganar una elección quieren ser presidente de la república se han aprobado según ellos un estatuto que pasa por encima de esta constitución y son tan caraduras que dicen que es para proteger la constitución pero la violan quieren quieren proteger la constitución violándola como decía o como dice el libertador como dice el libertador en su discurso no se puede ser esclavo y libre al mismo tiempo tú no puedes estar con Dios y con el diablo tú no puedes decir que defiendes la constitución y la violas o la asumes o la asumes y nos alertaba nuestro comandante Chávez de esa situación de lo que venía y fuimos a unas elecciones nosotros en el 2015 y las perdimos de la asamblea nacional y los reconocimos y ellos que no aparece en ninguna parte de esta constitución en ninguna parte dice se elegirá a la asamblea nacional el poder legislativo para destituir a un presidente en ninguna parte dice o sea no es la función de un poder legislativo la función de un poder legislativo entre otras cosas es la corresponsabilidad y la colaboración entre los poderes por eso el libertador dice en este congreso que en las repúblicas el mayor peso lo debe tener el presidente de la república mayor valor mayor fortaleza en un gobierno porque sobre él recaen todo el peso todos los ataques y que en las monarquías debe residir en el parlamento porque sobre el rey o sobre el monarca tiene todas las facilidades Bolívar dándole una clase de historia de historia de nosotros pues y esa derecha que ha hecho conspirar conspirar hasta extremos de decir que según atribuciones de esta constitución les permite llamar a una invasión extranjera sí pero a los locos hay que tenerle cuidado porque lo que está en juego es la salud de la patria lo que está en juego es la salud de la patria esta gente avalada por el imperialismo norteamericano cree que pueden destruir los sueños de un pueblo depende de nosotros en perfecta unidad si dejamos que nos destruyan los sueños o si nosotros empeñados como estamos en ser libres decidimos que si nos echan a perder nuestros sueños si no nos dejan soñar nos convertiremos por ahora y para siempre en la peor de las pesadillas que pueda tener la derecha venezolana y el imperialismo en nuestra patria en nuestra patria cuando uno ve que hoy se está desarrollando aquí el congreso de los jóvenes de los estudiantes y la juventud de la patria anda movilizada por toda Venezuela uno termina diciendo que que no hemos arado en el mar que la lucha del comandante Chávez va va bien que el camino trazado por el comandante Chávez va bien que nuestros jóvenes hoy se están formando para asumir las responsabilidades que les corresponde asumir en su momento Bolívar fue un gran visionario Chávez fue un gran visionario y eso tiene que ver mucho por ser sin duda creo el más grande bolivariano que nosotros hayamos conocido y no digo el bolivariano que se dedicó a leer lo que hacía Bolívar no sino a practicar las enseñanzas del padre libertador porque son dos cosas totalmente distintas son cosas totalmente distintas Chávez Chávez nos sacó a Bolívar de esas estatuas y nos los mandó como cantalí a cabalgar de nuevo junto al pueblo o al pueblo a cabalgar de nuevo junto a Bolívar el pensamiento bolivariano lo llevamos nosotros hoy día porque la derecha no ha hablado nada 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 del congreso de angostura porque el congreso de angostura es donde nace la patria libre y ellos hoy están entregados al imperialismo para entregarle Venezuela al imperialismo son agentes del imperialismo aquí en Venezuela la oposición venezolana se han convertido en agentes en soldados del imperialismo y por eso lo hemos dicho una y mil veces de ocurrir contra la patria algún hecho de una acción militar y los venezolanos y las venezolanas que hayan promovido que hayan pedido una invasión militar debe dárseles el tratamiento de enemigos de la patria porque no podrán esperar ellos no podrán esperar ellos no podrán ellos esperar no podrán ellos esperar como fue que dijo una persona en estos días que vengan sus catires a a invadir a Venezuela y a matar a los venezolanos y venezolanas y nosotros nos quedemos con los brazos cruzados que nosotros no hagamos absolutamente nada y digamos si aquí estamos los venezolanos los patriotas vengan ustedes a matarnos que nosotros nos vamos a dejar matar y aquí van a gobernar los que ustedes tienen aquí como que no hubiese pasado nada yo le decía a nuestro querido hermano gobernador ellos en aquellos años de de la lucha de la independencia las batallas se dieron en toda Venezuela en toda Venezuela por algo Bolívar se vino para acá a construir la patria por algo Bolívar se vino para acá para el oriente para el sur ha sido inexpugnable históricamente esta región para las fuerzas entregadas al imperialismo hoy día con más razón debe ser territorio inexpugnable Bolívar Monaga Sucre Anzuategui Nueva Esparta y toda Venezuela pero estos sectores con más razón históricamente deben ser territorio inexpugnable para la derecha tenemos un compromiso moral nosotros los nacidos aquí en esta zona por algo se vino Bolívar para acá desde aquí desde esta zona cuando decomisaron aquellas goletas le escribió al señor Irving la mitad de los nacidos en esta tierra han muerto por defenderla la otra mitad están ansiosas por correr la misma suerte defendiendo nuestra patria Bolívar Bolívar como Chávez nos deja lecciones Aristóbulo lo leyó lo dijo pero yo lo voy a leer nuevamente y voy a hacer algunos comentarios ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes españolas desesperada la corte de Madrid nosotros pudiéramos decir hoy ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes españolas nosotros pudiéramos decir ya que por infinitos triunfos en elecciones libres transparentes soberanas universales directas y secretas nosotros hemos logrado vencer a la oposición porque ese es el camino de la paz el que hemos escogido el de ir a votar para elegir autoridades desesperada la corte de Madrid ha pretendido sorprender vanamente la conciencia de los magnánimos soberanos que acaban de estirpar la usurpación y latinaría en Europa y deben ser los protectores de la legitimidad y de la justicia de la causa americana antes era Madrid como dice Alí se volvió se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy incapaz de alcanzar con sus armas nuestra sumisión incapaz de alcanzar con sus armas con los votos imaginemos al Bolívar hoy España perdón su misión recurre España a su política insidiosa podríamos decir recurre Estados Unidos a su política insidiosa no pudiendo vencernos ha querido emplear sus artes suspicaces Fernando podríamos decir Trump y no cambia nada no cambia nada Fernando Trump se ha humillado hasta confesar que ha de menester de la protección extranjera para retornarnos a su ignominioso yugo necesitamos la protección extranjera para ellos volver a dominarnos a un yugo que todo poder es nulo para imponerlo eso hoy es válido ese yugo no puede imponerlo en esta tierra libre nadie por muy poderoso que sea por muy poderoso que sea convencida Venezuela de poseer las fuerzas suficientes para repeler a sus opresores ha pronunciado por el órgano del gobierno su última voluntad de combatir hasta expirar por defender su vida política no solo contra España sino contra todos los hombres si todos los hombres se hubiesen degradado tanto que abrazasen la defensa de un gobierno devorador Bolívar 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 y un millón de veces Bolívar y por eso somos soldados bolivarianos por eso somos soldados amoristas soldados chavistas somos patriotas cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de la inquisición con que nos amenaza la oposición venezolana con una nueva inquisición aquí en Venezuela los padres de la corrupción en Venezuela la cuarta república los partidos de la cuarta república y sus hijos malos hijos de la patria pero hijos de ellos quieren hoy o siguen hoy permitiendo cosas como que nos roben 20 mil millones de dólares y ellos se quedan con su porcentaje de 20 millones de dólares que vergüenza son los mismos que destrozaron este país un gobierno que ya no quiere dominios sino desiertos ciudades sino ruinas vasallos sino tumbas la declaración de la república de Venezuela es el acta más gloriosa más heroica más digna de un pueblo libre es la que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al congreso ya sancionada por la expresión unánime del pueblo de Venezuela nosotros nosotros somos libres y lo dijo Aristóbulo ya no es república de Venezuela sino somos república bolivariana de Venezuela por decisión soberana de nuestro pueblo y es como yo veo eso y al final él llamando a su sueño pues de la construcción de la gran Colombia lo veo igual al por ahora de aquel 4 de febrero que no pudimos y el para siempre por ahora y para siempre su sueño el sueño de la construcción de la gran Colombia que hoy los malos hijos de la Colombia grande llámese Duque llámese Santander Uribe Santos cualquiera de ellos quieren destruir nuestra historia la historia de unión de los pueblos libres del mundo y sobre todo los pueblos de esta parte de la tierra nosotros decidimos nuestro destino el 20 de mayo nosotros votamos por Nicolás Maduro Moros para que fuese el presidente de la república bolivariana de Venezuela no aceptamos bajo ninguna circunstancia ni forma que el emperador llámese Fernando o Tron designe un presidente en Venezuela eso fue hace 200 años 200 años después lo volvemos a decir con más fuerza aquí en Venezuela quien pone y quita presidentes es el pueblo de Venezuela en elecciones libres soberanas e independientes ¿estamos dispuestos a ser libres? sí que estamos dispuestos a ser independientes sí que estamos dispuestos a luchar hasta expirar con tal que la patria sea libre sí tengan la certeza que va a ser así no nos vamos a rendir aquí no se va a rendir nadie yo estoy seguro este pueblo no se va a rendir y yo estoy seguro que hay sectores opositores que hoy miran con una vergüenza absoluta que ese mal llamado o mal llamada dirigencia sea capaz de bajarse los pantalones ante el imperialismo como lo está haciendo en este momento jamás y nunca había ocurrido en Venezuela un hecho tan por lo menos público al menos público tan bochornoso tan deleznable de una dirigencia política que sólo está esperando que Estados Unidos le dé órdenes para ello cumplirlas hermanos y hermanas Angostura Angostura aquí crisol de la patria aquí nació la patria verdadera las leyes nuestra constitución nuestro espíritu libre Bolívar cuando llama cuando llama al congreso o en su discurso cuál es la el tema principal de su discurso la libertad la libertad y habla de una libertad verdadera no la libertad absoluta que es utópica absolutamente y que los que han creído en ella han terminado estrellados no la verdad verdadera que la construye quién el pueblo y que las leyes son hechas por quién y para quién para el pueblo no podemos nosotros copiar modelos extranjeros que no nos sirven traer de allá de afuera es que nos van a imponer a nosotros la constitución de Estados Unidos en Venezuela doscientos años doscientos años después no 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 es que la van a modificar la van a violar sin llamar a los mecanismos previstos en esta misma constitución no podemos permitirlo no podemos permitirlo seguiremos luchando miren yo le pido a los camaradas a los hermanos nadie se desespere que aquí lo que estamos bateando somos nosotros y tenemos tres en base hombres y mujeres en base nosotros estamos bateando los desesperados son ellos no somos nosotros los que decimos el cinco el diez el once el veintitrés el treinta el no sé qué el dos el cuatro el once el diez el veintitrés no no nosotros no decimos así no no ¿sabe qué decimos nosotros? por ahora y para siempre porque estamos claros donde estamos parados porque sabemos exactamente donde estamos parados queridos hermanos y queridas hermanas yo me siento de verdad emocionado y hoy desde aquí desde Angostura perdónenme que que diga esto aquí desde Angostura pero Venezuela en el mayor de sus problemas o en los mayores problemas que ha vivido siempre ha sido un pueblo solidario siempre ha sido un pueblo amoroso yo le pido a nuestro pueblo que levantemos nuestra voz de solidaridad absoluta con el glorioso pueblo haitiano que hoy está siendo asesinado por los que quieren poner a Guaidó aquí en Venezuela Bolívar si de alguien recibió apoyo para la lucha independentista fue de Haití Miranda si de alguien recibió apoyo fue de Haití no podemos dejar al pueblo haitiano solo competión al frente están asesinando a un pueblo ahí y lo está asesinando el imperialismo y el capitalismo a ese presidente lo puso el imperialismo lo puso el capitalismo si nosotros no levantamos las voces con todos los problemas que tengamos estaríamos nosotros hoy haciendo lo mismo que están haciendo algunos países que creen que solo es el problema es Venezuela el problema no es Venezuela esos que hoy están felices porque Estados Unidos decidió poner a su presidente aquí no saben que mañana les va a tocar a ellos mejor dicho ya a ellos les toca porque esos presidentes son puestos por Estados Unidos levantemos nuestra voz de solidaridad con los pueblos que están siendo golpeados levantemos nuestra voz levantemos nuestra voz de solidaridad con aquellos pueblos que han decidido ser libres y levantemos nuestra voz antiimperialista la voz de Bolívar antiimperialista la voz de Chávez antiimperialista nosotros estamos decididos a ser libres que nos importa que Bonaparte haya comprado a España sus esclavos si nosotros estamos decididos a ser libres que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva el presidente Maduro que viva Angostura que viva nuestra soberanía yo quiero hacernos un regalo vamos a escuchar el himno de nuestra patria en la voz del comandante Hugo Chávez para cerrar esta hermosa sesión y yo le pido a la secretaría que el discurso del hermano Aristóbulo Isturi lo publiquemos le demos máxima difusión para el conocimiento en los liceos en los colegios en la calle en el partido en los cuarteles por favor el himno de nuestro comandante Hugo Chávez lo que ocurre a esta hora en la plaza Bolívar de ciudad Bolívar en mi centro hace 200 años donde se realizó el Congreso de Angostura vamos a escuchar de inmediato Gloria al Bravo Pueblo en la voz de Hugo Chávez el Congreso en la puerta Bolívar del Arquitecto lo que ocurre a la iglesia en la puerta con la iglesia de la iglesia Amén. 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 Leales. Leales. Traidores. Bien, esto fue parte de lo que son las declaraciones de lo que eran las declaraciones. La declaración es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien junto al pueblo que representa la ciudad Bolívar y junto al poder plenipotenciario del país.